Saludar Ya Saludar 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 Firmes Ya Invitamos a nuestras autoridades Volver al presidio Bueno, este es el izamiento de bandera Que cada Tiene el lunes de mes A continuación entonaremos las vibrantes notas De nuestro glorioso himno nacional mexicano Saludar De una solución Estable La solución De una solución Esta solución ¡Gracias!